Bienvenidos. Desde la agencia Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. A partir de hoy se inicia el periodo de tachas con los postulantes que participan en el concurso público para la elección de candidatos a magistrados del TC, de acuerdo al cronograma que se tenía establecido por la Comisión Especial del Parlamento. Las tachas pueden ser presentadas de forma virtual o presencial, llenando un formato que se encuentra en la web de la Comisión Especial. La Conferencia Episcopal peruana invocó a los gobernantes y a la clase política a priorizar la atención de la emergencia sanitaria, impulsar la reactivación de la economía y construir caminos de fraternidad. En el comunicado emitido por los obispos del Perú señala que se debe actuar pensando en el país. La OMS se encuentra optimista pensando en los avances de las compañías farmacéuticas para lograr la vacuna contra el COVID-19, luego que Pfizer y BioNTech anunciaran que han logrado el 90% de eficacia contra el virus. Atención porque el MTC recuerda que el plazo para la vigencia de las inspecciones técnicas vehiculares de las unidades de uso particular, así como las que son dedicadas al transporte de carga mercancía, vence el 30 de noviembre. Esta ampliación solo es válida para aquellos vehículos cuyo certificado tuvo fecha de vencimiento entre el 16 de marzo y 30 de junio. Y la selección peruana viaja hoy a las 3 y 30 de la tarde rumbo a Santiago de Chile donde enfrentará este viernes 13 de noviembre a la selección chilena por la tercera fecha de la clasificatoria Qatar 2022. Para el mediodía se espera que Ricardo Gareca ofrezca una conferencia de prensa. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.